No es como cualquier concurso de belleza. En este, las participantes deben saber recitar con precisión el Corán, desfilar con soltura con el velo islámico y rezar con estilo. Se trata del primer certamen internacional de belleza, Miss Musulmana, que se llevó a cabo este miércoles en Indonesia. Nuestros hijos se merecen una educación para elegir a su futura esposa, la que presume de sexapim o la que se preocupe por su vida intelectual y espiritual. Alrededor de 500 mujeres se inscribieron al concurso. El primer requisito fue que explicaran qué les hacía querer usar el hijab o velo musulmán. Poco a poco fueron quedando menos concursantes, hasta que de entre 20 participantes fue elegida la ganadora. Se trató de la nigeriana Obaviji Aisha Ajibola, una joven de 21 años experta en pedagogía que se hizo acreedora de un viaje a la Meca, la ciudad sagrada musulmana ubicada en Arabia Saudita. Es una oportunidad para decirle al mundo que llevar el hijab no es una barrera. Nunca pensé que pudiera ganar este concurso. Le doy gracias a Allah. Este certamen ocurre a unos días de que se lleve a cabo también en Indonesia la final de Miss Mundo, un concurso fuertemente criticado por islámicos radicales que afirman que transgrede los valores musulmanes. Pamela Morales, Proyecto 40. ¡Gracias!